Bien, ¿sabéis ahora este libro? Se puede encontrar también por internet en un solo tomo, tanto el tomo 1 como el tomo 2, un solo libro y vale la pena que lo tengáis, porque por desgracia este libro ya no lo vais a encontrar en vuestras iglesias si sois adventistas, sino que deberéis buscaros la vida para encontrar este libro. ¿Sabéis? Se dice que en teología todo esto ya ha quedado desfasado, ahora hay nueva luz y se ha hecho algún libro que ha intentado suplir lo que decía Urias Smith aquí y dándole algún tono distinto en algún matiz también, en algo en concreto, y a veces bien y a veces no tan bien. Y ¿sabéis? Resulta que la historia, el paso del tiempo, está dando la razón a los que seguimos diciendo que Urias Smith estaba presentando un mensaje que era para el tiempo del fin y que no podíamos despreciar. Por desgracia la nueva teología adventista desde hace ya bastantes años lo ha cogido y lo ha tirado a la basura. ¿Sí? Porque dicen que esto ya no toca. Desfasado. Vamos ya sin más directamente a este punto. Es donde en el capítulo 16 de este libro, que evidentemente coincide con el capítulo 16 de Apocalipsis, donde empiezan a hablar de las plagas finales, las copas de ira de Dios. Y vais a ver cómo se describe todas esas partes tan interesantes de este texto. Versículos del 12 al 16. Fijaos que estamos en la página 316 de este libro, la versión antigua. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Os advierto que no voy a entrar más allá de donde termina diciendo los reyes del oriente. Esto ya lo hemos tratado también en el fenómeno ovni. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues ya lo demostramos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bien, nos vamos a centrar en ese primer texto que aparece aquí y vamos a ver qué explicación histórica llega a dar Urias Smith al respecto. Acordaos, situémonos. Él escribe sobre 1860. Y sabéis, los pioneros adventistas en esos momentos estaban recogiendo los datos históricos de su momento después del gran chasco, creyendo que Cristo vendría muy pronto. ¿Y qué hace Urias Smith? Coger lo que está aconteciendo en esos momentos en su mundo para decir, hey, la profecía se está cumpliendo delante nuestro. Y sabéis, esto no quiere decir que Urias Smith se equivocara, sino que una vez más las profecías tiene más de un cumplimiento. Y eso debemos tenerlo presente. Mirad qué nos dice sobre la sexta plaga. ¿Qué es el gran río Éufrates sobre el cual se derrama esta copa? Algunos opinan que es el río Éufrates literal, que corre en Asia. Otros, que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. Esta última opinión es preferible por muchas razones. Bien, ahora ya hay más teorías al respecto, ¿eh? Que son las que se están enseñando. Ya nos está diciendo, hablo de la iglesia adventista, no hablo de otras denominaciones que a veces dicen unas barbaridades increíbles, pero bien. Cuando dice el gran río Éufrates, unos entienden, es literal, se refiere a ese río que se va a secar. Y bien, es curioso que ciertamente hay un secamiento en el río Éufrates, pero evidentemente hay algo más. Y veremos el por qué. Él dice que esta no es la mejor opción para definir que realmente se refiere a esto la profecía. La otra opción, dice él, que es el símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. ¿Y por dónde fluye ese río? Por Turquía. Entonces él aplica que hay una referencia en esa sexta plaga a Turquía. Pero es que ahora se está enseñando otra cosa, que nada tiene que ver con estas dos opciones. Y esto es lo que los ministros adventistas han aprendido de años y están proclamando. Si queréis saberlo, buscad datos, ya los encontraréis. Pero desde luego, más alejado de la realidad no puede ser. Mirad si no. Sería difícil comprender qué se habría de ganar con el secamiento del río literal, puesto que no ofrece obstáculos serios al progreso de un ejército en marcha. Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del oriente. Me detengo aquí antes de seguir leyendo. Ahora se dice que los reyes del oriente es Cristo viniendo. Sí, esta es la teología adventista desde hace ya bastantes años. Es Cristo viniendo desde el oriente. Y se quedan tan anchos. Se quedan tan anchos. Mirad qué nos dice Urias Smith. Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del oriente. Es decir, organizaciones militares regulares y no una muchedumbre mixta y sin equipo de hombres, mujeres y niños como eran los hijos de Israel frente al Mar Rojo o al río Jordán. El Éufrates tiene solamente unos 2.200 kilómetros de longitud, o sea, la tercera parte de lo que tiene el Mississippi. Fijaos que él está diciendo que es un tema militar. No es un tema solo espiritual, es un tema militar. Sin dificultad alguna, Ciro desvió todo el río de su cauce cuando sitiaba Babilonia. Durante las numerosas guerras que se han reñido a lo largo de sus riberas, muchos ejércitos poderosos han cruzado y vuelto a cruzar su cauce sin que jamás fuese necesario secarlo para dejarlos pasar. Ya lo vimos en las historias de la caída de Babilonia. Lo presentamos en una conferencia también, de las primeras de todo. Ciro, ¿qué hace? Desvía el curso del río y con eso ya pasan y se acabó sin problemas. Por tanto, ahora que todo es mucho más moderno, ¿haría falta secar un río cuando pasan como quieren? Bueno, mirad qué más dice. Sería tan necesario secar el río Tigris como el Éufrates, porque el primero es casi tan grande como el último. Sus fuentes se hallan a unos 25 kilómetros, solamente una de otra, en las montañas de Armenia. Y el primero sigue un curso casi paralelo y a corta distancia del último en todo su recorrido. Sin embargo, la Biblia no dice nada del Tigris. Mira, qué detalle tan tonto, ¿no? Parece. No dice nada del Tigris. Pero es que eso es vital. No cita al Tigris cuando está al lado del Éufrates. ¿Por qué solo cita al Éufrates? El secamiento literal de los ríos se produce bajo la cuarta plaga, cuando se da al sol poder de quemar a los hombres con fuego. Durante esta plaga se producen indudablemente las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel y como resultado de ellas se declara expresamente que los ríos de las aguas se secaron. Joel 1 del 14 al 20. Mirad una vez más qué listos eran nuestros pioneros cuando sabían encajar textos del Antiguo Testamento a otras partes paralelas en el Nuevo Testamento. Ahora tantas veces eso pasa, pero resulta que en cosas tan importantes como si eso no hubiese pasado nunca. Difícilmente podría el Éufrates ser exceptuado de este castigo y no le quedaría ya mucha agua para secarlo literalmente bajo la sexta copa. Claro, si se han secado los ríos antes ya no tiene sentido, ¿no? Estas plagas, de acuerdo con la misma naturaleza del caso, deben ser manifestaciones de ira y juicios contra los hombres. Pero si el secamiento del Éufrates literal es todo lo que se presenta aquí, esta plaga no es de esta índole y no resulta ser muy grave. Es evidente su explicación, ¿no? Con todas estas objeciones contra la posibilidad de considerar aquí el Éufrates como río literal, debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que, al comenzar este secamiento, posea el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que esta potencia fue Turquía. De ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificaciones de esta profecía en algo que afecte definidamente a la nación turca. Nos va centrando con sus argumentos de un modo simple, claro, directo. El río es usado así como símbolo en otros lugares de las escrituras. Cita Isaías 8.7, Apocalipsis 9.14. Con referencia a este último texto, todos deben conceder que el Éufrates simboliza la potencia turca. Y como es la primera y única otra vez que esta palabra se presenta en el Apocalipsis, es muy propio considerar que conserva el mismo significado en todo el libro. Fijaos que sus lógicas son aplastantes, indiscutibles. El secamiento del río sería, pues, la disminución del poderío turco. La reducción gradual de sus fronteras. Esto es lo que ha sucedido realmente. O antes os decía, él escribía en su tiempo y ya veía lo que acontecía. Recordáis el imperio otomano, ¿no? En esas épocas. Y lo plasmó como un cumplimiento de lo que él veía en el texto bíblico. Han pasado los años y ahora podremos decir, ah, no, se equivocó. ¿Qué es lo que dicen? Pues no se equivocó. Estaba dando los detalles que sí se cumplían en su momento, pero que desde luego quizás él no lo sabía. Pero una cosa queda clara, que ahora iban a tener un cumplimiento decisivo final y literal. En su apogeo, el imperio otomán se extendía por el este hasta el Tigris y el mar Caspio. Por el sur hasta Adén, el Golfo de Adén. E incluía Arabia, Palestina, Egipto, Argelia. Por el norte abarcaba el reino de Hungría, los países balcánicos, Crimea. Mirad si era extenso el imperio otomano. Y Crimea suena también, ¿no? Turquía guerreó repetidas veces contra los ejércitos más poderosos de Europa, con Alemania, Rusia y otras naciones. Llevó sus conquistas hasta el interior del Asia y recibió pedidos de ayuda de la India. ¡Qué magnitud, eh! Impresionante. Pero este poderoso azote de la cristiandad no superó sus límites. ¿Por qué le dice? Azote de la cristiandad. Porque el imperio otomano, ¿qué hizo prácticamente? Ir contra todo lo que estaba siendo dominado por los países teóricamente cristianos, que tenían plena influencia de quién? Del mismísimo papado. Y ya sabéis, Islam contra Vaticano venía a ser lo mismo que en la antigüedad las cruzadas. Las cosas pasan los años, cambian ciertos elementos, pero en definitiva la historia se va repitiendo porque Satanás siempre había buscado un objetivo y era poner el Vaticano en Jerusalén. Y eso sigue buscando el papado. Y los jesuitas lo dijeron claramente. Y algunos aún me escriben diciendo, esto son tonterías, ¿dónde lo saca? Pues de los propios jesuitas, señores. A ver si nos informamos un poco ya. Y mirad qué nos dice ahora. En los acontecimientos que produjeron la crisis de 1840, casi se desmoronó y desde entonces ha estado declinando rápidamente. Consideremos algunas de sus pérdidas. Turquía perdió el reino de Hungría en 1718, la Crimea en 1774, Grecia en 1832, Rumanía, Montenegro y Bulgaria en 1878, Tripolitania en 1912, Egipto en 1914, Mesopotamia le fue quitada por Gran Bretaña en 1917. Perdió Palestina en 1917. ¿Recordáis estos episodios? Eran los momentos en que ¿quién mandaba en la zona de Palestina? Pues eran los británicos. Y allí surgieron problemas para que finalmente los otomanos se tuvieran que largar de la famosa Palestina Tierra Santa. Y algo se iba a preparar unos años después ayer. ¿Lo recordáis que sucedió? ¿No? Pues gracias al retirarse el imperio otomano, pocos años después sucede la Segunda Guerra Mundial. Esto estamos hablando de Primera Guerra Mundial, 1914-1918. 1917, Palestina es perdida por los otomanos. Primera Guerra Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!